Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno y les saludo desde el área metropolitana de Atlanta, Georgia, donde vamos a iniciar un recorrido por los principales hechos que han marcado pauta a nivel regional, nacional e internacional en esta semana. Sí, tenía miedo, estaba muy triste. Fue acá en el puerto de entrada terrestre de San Isidro, conocido como el cruce fronterizo más transitado en el hemisferio occidental, donde fue arrestada esta pequeña, Julia Isabel Amparo Medina, presuntamente junto a su hermano de 14 años, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. ¿Dónde vas, Julia? Aquí voy a las tiendas. Después de que intentaran cruzar legalmente la frontera para asistir a su escuela, ubicada en San Isidro, el pasado 19 de marzo, pese a que ambos niños son ciudadanos estadounidenses y tienen pasaportes válidos, fueron arrestados. Telma Galaxia, la madre de los niños, dijo a NBC San Diego que los agentes de la patrulla fronteriza habían acusado a su hija de mentir sobre su identidad, diciendo que no se parecía a la chica del pasaporte. La patrulla fronteriza ha salido a su defensa afirmando que la niña proporcionó información inconsistente durante su inspección y que fue detenida por los oficiales para que pudieran realizar las debidas diligencias en la confirmación de su identidad y su ciudadanía. Lo que dicen ellos, le tomó a los oficiales 32 horas para verificar su identidad. No obstante, Galaxia alegó que los agentes de la patrulla fronteriza acusaron a su hijo de 14 años de contrabando, tráfico de personas, tráfico sexual y además amenazaron con llevarlo a la cárcel, a menos de que firmara un documento indicando que Julia era realmente su prima, quien trataba de cruzar la frontera usando la identificación de su hermana. Galaxia también afirmó que Julia fue presionada a confesar que era su primo, con la promesa de ser liberada y llevada con su familia.